La mujer chocóana, la mujer chocóana de mi corazón. El gobierno de Juan Manuel Santos le está apostando a la excelencia educativa del Chocó. Más de 6 mil niños y niñas se beneficiarán del mejoramiento y la construcción de 166 aulas para la jornada única. 47 mil 745 millones de pesos, una inversión, repito, histórica en materia de infraestructura educativa. Rectores más preparados y nuevos docentes serán la clave para hacer de Colombia la más educada. Un alumno más crítico, más constructivo y que de él salga eso que él necesita verdaderamente para su formación.